¡Suscríbete al canal! Yo creía que el juego iba a ser un poco mejor Pero... Pero... No, no me ha gustado para nada Porque... O sea, es que es como... Como que Battlefield 3 es mejor que esta cosa Tiene muchos bugs No le veo muchas diferencias en gráficas con el Battlefield 3 Tiene problemas de... Ay, esta cuestión... Cuando miráis se ve súper raro En una parte del video Aparece como... Como que un auto está súper pixeleado y todas esas cosas Y bueno, yo sé que esto es una beta Yo sé que esto... Todas esas cosas que me van... Estoy seguro que me van a poner en los comentarios Es una beta y todas esas cosas Siempre van a haber bugs Pero... Yo espero... Espero que los de EA Se preocupen un poquito más con este juego Porque... Lo que vi yo no me gustó para nada Yo creí que iba a ser una cosa distinta Una cosa entre gráficos y todas esas cosas Y... No, no hay para tanto No... No, no me ha gustado mucho Ehm... Que más, que más Ehm... Las armas Si tú le disparas a alguien No va a morir tan realísticamente Porque... Porque... Por ejemplo Con un fraco tirador le dispara ahí En la guata y no muere Eso es... Deberían hacerlo más realista Si el juego tiene que ir subiendo No tiene que ir bajando Y también las texturas del agua Las texturas del agua son pésimas Porque si ustedes tienen la beta No sé si para Xbox era igual la gráfica Yo creo que sí Ehm... El agua es como... Como que... Como que... ¿What? Todo feo Todo feo Y... Bueno Yo encuentro una... Muy... No me ha gustado para nada esta beta Y bueno Esto ha sido todo Espero que le haya gustado Ehm... Voy a dejar Que siga el video Para que vean como es la beta completa Y bueno Hasta la hora Chiao Te voy a dejar No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.